Solo 5 mil productores agrícolas tendrán acceso al programa de apoyos directos al campo, Procampo, en el ciclo otoño-invierno, con una bolsa cercana a los 10 millones de pesos, al considerarse este periodo menos productivo que el primavera-verano. Lo fuerte lo tenemos en el primavera-verano, son alrededor de 75 mil productores, más o menos, y estamos hablando de un monto de 96 millones de pesos, algo así. A diferencia del otoño-invierno, que no llega a 5 mil productores, y por otro lado, también el monto de apoyo no llega a 10 millones de pesos, o sea, estamos hablando de una proporción de 9 a 1. Además, como consecuencia de los cambios de reglas de operación del Procampo, a nivel federal, la Zagarpa depuró el padrón actual, esto debido a que existen propietarios fallecidos, además de que se tenían registro de predios que no pudieron dar certificado de posesión legal de las tierras. Evidentemente, estas depuraciones que se hacen a los padrones, pues es para ver quién efectivamente está cumpliendo con las reglas de operación y con la normatividad del programa. Detalló que la lista de predios ha disminuido de más de 33 mil predios a tan solo 25 mil, y reveló que en el ciclo primavera-verano, se lleva un avance del 99% en el pago a los productores. Para Notivision, José Palma.